Canal de Panamá presenta a Diego Castillo, del Colegio Pureza de María, Panamá, finalista del concurso nacional de oratoria 2021. El aprendizaje es la mejor herramienta para transformar nuestra realidad. No existe obstáculo tan grande o sueño imposible que no se pueda materializar a través de una buena educación. Solo hace falta creer en nosotros mismos y nunca dejar de soñar. No te pierdas este 21 de noviembre la gran final del concurso nacional de oratoria a las 6 de la tarde por SER TV Canal 11, Cadena de Radio e Internet.